¿En qué detalle tenemos todo lo que buscas? ¡Presenta! Gracias Padre Isidro López Rodríguez, quien también nos acompaña de nueva cuenta, lo hizo el lunes y ya regresó como prometió hoy miércoles. Gracias Padre, buenos días. Aquí estamos para servirle. Bueno, vamos a comenzar con Pati. Usted sabe que ya nos ha venido hablando de diversos temas de lo que es la geometría sagrada. Y hoy vamos a abordar el tema del decálogo de la casa sana. A ver, platícanos Pati, ¿en qué consiste? Bueno, mire, de alguna manera hay ciertos cuidados para que ahora tengamos una casa sana. La vez anterior platicaba sobre el gas radón, ¿verdad? Que existe en el aire y todo ello. Y bueno, también existen muchos elementos que en un momento dado no nos pueden enfermar en nuestras propias casas, como lo he mencionado anteriormente. Y el decálogo de casa sana se basa precisamente a lo que vivimos ahora, la contaminación, la contaminación electromagnética, los cables de luz, todos los postes que en un momento dado se tienen en pueblos que nos alimentan, ¿verdad? Sí, de energía eléctrica a los hogares. La contaminación misma de las industrias, la contaminación de los automóviles, es decir, estamos bombardeados de todo ello. Y cuando nosotros empezamos a ver todo eso, no le hacemos mucho caso porque al final de cuentas como no lo vemos físicamente y lo que de alguna manera a veces tratamos de comentarlo negativamente es cuando alguien hace uso de la quema de las hojas y de todo ese humo que en un momento dado nos llena en ciertas áreas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que todas las partículas que están en el ambiente, sobre todo que en una casa está contaminando, como por ejemplo la pintura que usamos, a lo mejor las partículas que en un momento dado están dando es precisamente de plomo, porque la pintura interior debe ser un punto importante y todos los elementos de la construcción. Pero en el decálogo de la casa sana, de la casa sana, que es la biohabitabilidad, es decir, en tu casa tienes que tener salud. Entonces, primero que nada buscar un campo en la casa donde estamos viviendo, así como en la imagen, dice, la vivienda y su entorno. Bueno, pues hay veces que no necesariamente tenemos un terreno tan grande como para tener todo ese bosque o esos árboles. Y que bueno, aquí en Tabasco tenemos esa vegetación amplia, que sale si donde quiera hay árboles y eso. Pero cuando estamos realmente tan contaminados, tenemos que ayudarnos en algún lugar de nuestra casa de plantas para que eso, exactamente, tanto en el exterior como en el interior. Incluso ya hay un estudio en Inglaterra, de hace varios años, de una universidad, en la cual forma una lista de plantas en las cuales empieza a contribuir y no a quitarte el oxígeno, porque esa es la idea de las plantas interior, sino a contrarrestar todo lo que está pasando en la casa. Pero el segundo punto es precisamente darnos cuenta de toda la contaminación que existe. O sea, si nos damos cuenta, pero no nos cae el 20 como para poder ayudarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por ahí tenemos que empezar a ver, bueno, si todo el día trabajo en una oficina, trabajo en un lugar exterior, como por ejemplo, sabemos que la capa de ozono se está… o sea, hay que hacer una evaluación global de todos esos factores de riesgo que nos están contaminando en el exterior. Entonces, ahí es donde hacemos toda esa evaluación, todo lo que nos contamina, que más adelante hablaremos de las cosas que están adentro, que también están contaminantes. Y nos vamos a la tercera, al tercer punto del decálogo de la casa sana. Es decir, tenemos que hacer un estudio… La otra, Alfonso, la tres. La siguiente, la tres. Es decir, un estudio geobiológico. O sea, dónde estamos, dónde construimos nuestra casa, esas capas geológicas de abajo. Sabemos que en Tabasco estamos en aguas pantanosas y todo ello, pero bueno, esa es la capa última que tenemos por ahí. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que esa malla que existe en el mundo, esa malla planetaria, es una malla que son cruces que vienen de adentro de la Tierra y que se llaman líneas Hartman y líneas Curry. Entonces, ¿cómo las descubrimos? Estamos precisamente con ese tipo de aparatos. Con ese aparato que tenemos en la izquierda y también la podemos encontrar con radiestesia, que son las varillas de cobre o las varillas de latón o con el péndulo. Y entonces podemos empezar a preguntar nosotros si nuestra habitación se encuentra saludable, con las mismas varillas. Ya después daremos una practiquita aquí cómo utilizarlas. Pero principalmente nos debemos de dar cuenta qué estamos y dónde estamos en nuestra casa. Y sí, es saludable, porque ese tipo de energías que emite la Tierra, que se llaman, les digo, líneas Hartman. Entonces, cuando nosotros estamos precisamente en una cama en donde estamos viendo que hay ciertos cruces que nos están… Afectando, causando… Afectando, nos causa… Sobre todo en una enfermedad. Entonces, no nada más el gas que mencioné la vez pasada, sino esa malla que existe en el planeta Tierra, los cruces nos afectan. Entonces, vamos a ir hablando de eso. Entonces, si ustedes se fijan en esa cama en la que está en el medio, ahí ya hay un estudio geobiológico en donde hay un cruce exactamente en la cama. Es un cruce de líneas Hartman. Entonces, esas líneas no solamente son planas, sino son como si fueran unas paredes y desde la Tierra crecen, o sea, así, y estés en el edificio en donde está el último piso en el área lo más elevado de la Tierra, como quiera llega, porque eso llega hasta 4,000 metros hacia arriba. Entonces, ustedes imagínense todas esas paredes energéticas, que no es la pared, sino solamente cuando hay un cruce. Entonces, ahí viendo la cama en esa imagen, miren cómo está ese cruce exactamente en un lado. Y es un punto que mide solamente 20 centímetros, en donde tú te puedes voltear en el otro lado y ya no te llevo, porque viene verticalmente. Entonces, todos esos puntos son importantísimos de empezar a preguntar en nuestras casas con ese tipo de... ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿A lo mejor nos estamos enfermando? ¿Cambian nuestro carácter? Sí, 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 sí. O sea, es que empieza con un pequeño dolor de cabeza, porque son energías. Son energías que están surgiendo de la Tierra y el ser humano no puede contrarrestarlo. Si nosotros observamos a la naturaleza, hay árboles que en un momento dado, en vez de que estén erguidos, como que se quieren ir hacia la derecha, como se quieren ir a la izquierda. Y cuando nosotros empezamos a observar ese tipo de la naturaleza, que empieza a desviarse, no vertical, sino se empieza a desviar, ese es un elemento en lo cual nos podemos ver que es un punto energético que está dañando. Pues, ¿qué caray? Porque bien lo mencionaste al inicio, en el exterior hay muchas energías, ¿no? Hay mucha contaminación, desde la basura que se tira, la contaminación de los vehículos, los enojos, ¿no? En la cuestión vial se te atraviesa alguien y ya te enojaste. Así es. Y el único espacio que tienes donde puedes tener tranquilidad, paz, armonía, pues se supone que es tu casa, ¿no? Y la parte más íntima es tu habitación. Entonces, sí sería preguntarse, pues, ¿qué es lo que está pasando? Si estoy irritado, si me siento mal, si me duele la cabeza, si hay cuestiones que, híjole, que no descansé hoy, me siento así mal. Sí, que no le hayas ningún origen. Sí, que no le oyes una lógica, ¿no? Exacto. Entonces, preguntarse qué está pasando y esa puede ser precisamente la explicación a ese tipo de cuestiones. Que nos irás aclarando, me imagino, ¿no? Sí, 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 en los siguientes espacios. Muy bien, Fatih, muchas gracias. Gracias. En qué detalle tenemos todo lo que buscan. ¡Presento!